Gracias otra vez por invitarnos. Yo me llamo Omar Jamal y como Alex, padre palestino, madre catalana. Estoy contento porque mis hijos ya están participando en la comunidad palestina, con lo cual somos tres generaciones y que dure, como decía Alex, y que pase de padres a hijos. Yo voy a explicar un poco la campaña del hermanamiento y de la suspensión de relaciones entre Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona, que suspendió las relaciones diplomáticas entre el Ayuntamiento de Barcelona y el Estado de Israel y también el Ayuntamiento de David. Esto fue una campaña que duró un año y ocho meses. Empezó con la matanza de 500 palestinos en el 2021. Y entonces, cuando hay esa matanza, normalmente siempre pasa. Eso es un aprendizaje que tenemos nosotros de los últimos 20-25 años. Cada vez que hay una gran matanza es un momento en el que mucha gente quiere participar y que tenemos que articular bien esa solidaridad para conseguir victorias palpables y tangibles, materiales, en la medida de lo posible. Porque nosotros entendemos que esta es nuestra obligación desde Cataluña. Cuando hay un sacrificio por parte del pueblo palestino, nuestra obligación es intentar que este sacrificio no quede en nada, sino que tenga una traducción en victorias lo más ambiciosa posible aquí en Murcia, en Cataluña, en el Estado español, donde estemos en la diáspora y toda la gente que apoya el movimiento social de Cataluña y, en general, el movimiento de los pueblos colonizados a favor de su liberación. En el 2021, con la matanza de 500 personas, nosotros con los aprendizajes que veníamos acumulando, vimos que necesitábamos identificar muy bien cuál era el objetivo. Porque muchas veces nos hemos equivocado en el objetivo, y eso es importante. Tenía que ser un objetivo viable, es decir, que lo que nosotros pidiéramos estuviera acorde con la fuerza real que teníamos, que la institución a la que apeláramos fuera una institución sensible a nuestra causa y que, por lo tanto, pudiera llevar a cabo esa petición que hacíamos, como es el caso de Ada Colau, que está en el Ayuntamiento de Barcelona. Creíamos que era suficientemente sensible para pedirle esto a ella, ¿vale? Luego también tenía que ser un objetivo que legalmente fuera viable, porque también es una cosa que se tiene que mirar. A veces, no digo que sea muy complicado, ¿eh? Pero, o sea, no quiero asustar a nadie en la fase de identificación del objetivo, pero tiene que ser legalmente viable, porque alguna vez nos ha pasado que no es viable legalmente, ¿no? Entonces, si miramos estas cosas, identificamos que romper las relaciones institucionales entre el Estado español, ay, perdona, entre el Ayuntamiento de Barcelona y el Ayuntamiento de David era viable políticamente, viable legalmente, había una correlación de fuerzas buena que se podía conseguir y nos focalizamos en el medio de una matanza. Es muy difícil focalizarse porque hay una tendencia a dispersión. Unos se ponen a bloquear dátiles, otros se ponen a encadenarse, otros piden suspensión de... Bueno, entonces conseguimos un poquito entre todos autodisciplinarnos y focalizarnos y, sobre todo, también entender que los tiempos son muy largos de las victorias institucionales. Nosotros queríamos una victoria institucional porque creemos que el boicot institucional es el que es más poderoso, ¿vale? Aunque estamos a favor del boicot comercial, del boicot asociativo y de todo tipo, pero el institucional pensamos que es el que tiene más recorrido, ¿vale? Entonces, primero, una identificación del objetivo. Segundo, ser conscientes de que los tiempos son muy largos. Tardamos un año y ocho meses, ¿vale? Hubiera podido ser de diez o doce meses, pero por temas técnicos sea largo. Pero, en todo caso, son largos, ¿vale? Con lo cual, toda la campaña se tiene que planificar con estos tiempos. Luego, construir una alianza muy amplia. Yo creo que eso es el elemento fundamental. Muchas veces nosotros nos hemos dado cuenta de que tendemos a hacer un discurso desde la gente más convencida o más implicada o que lo sentimos más emocionalmente, tendemos a hacer un discurso un poco demasiado desconectado del conjunto de la gente, sociales, políticos, sindicales, del territorio donde estás, ¿no? Es importante hacer un discurso que todo el mundo, toda la gente que está a favor de Palestina o que está en contra de lo que está haciendo Israel en ese momento, se lo pueda sentir suyo. Aunque eso, a veces, genera contradicciones internas. Por ejemplo, nosotros empezamos pidiendo la rotura de las relaciones, pero luego vimos que, para conseguir todo el apoyo que necesitábamos, pensad que conseguimos el apoyo de la Federación de Sociedades de Vecinos de Barcelona, de todos los sindicatos, UGT de Comisiones, CGT, IAC, Intersindical, todos. Los Consejos Nacionales de Juventud, el Consejo de Vecinos de Barcelona, las federaciones de árabes, de musulmas. O sea, realmente conseguimos lo que es la sociedad civil organizada, si no todo el mundo, prácticamente todo el mundo, ¿vale? Y eso implica tener un discurso que tiene que ser muy fino, ¿eh? Por ejemplo, inicialmente pedíamos la rotura de relaciones, pero luego, hablando con todos los actores, entendimos que debíamos pedir la suspensión de relaciones hasta que Israel cumpla con el derecho internacional. Evidentemente, eso no pasará nunca. Pero ese cambio hace que mucha más gente se sienta culpa. Otra cosa, nos pidieron, por ejemplo, decir, pedimos la suspensión de relaciones con Israel, pero mantendremos la relación con las organizaciones israelíes que defienden los derechos humanos y tal. Que ya sabemos que no hay organizaciones israelíes que defienden los derechos, o que sean relevantes políticamente, excepto de los Aden, quizá. Pero bueno, para una serie de organizaciones era importante eso. ¿Eso nos generaba un poco de contradicciones? Sí. O sea, pero las asumimos, esas contradicciones, con el fin de construir una coalición muy amplia, que al final es lo que realmente permitió que Ada Colau, y digo Ada Colau, pero cualquier institución al final se sintiera suficientemente apoyada, suficientemente acompañada para atreverse a desafiar al lobby frontalmente, porque evidentemente le machacaron mediáticamente, etc., pero estaba muy a ropa. Otros elementos, no me voy a alargar mucho más, porque me voy a alargar dos o tres minutos más, veo que tengo tres minutos, es construir una campaña, un movimiento que era de militantes, activistas, pero con una participación muy importante de organizaciones profesionalizadas, sobre todo ONGs. ¡Volveré a mi casa! Cuando volveré yo a mi tierra, donde nací, donde crecí, donde viví mis más preciados momentos.